Vamos con Gastón Verón para Argeninos Pasión, goleador del partido. Sí, bueno, la verdad que se hizo esperar el gol, pero bueno, vino con una victoria también muy importante para el equipo y para lo que queda, así que muy contento. Siempre le he convertido en una victoria, porque en 2018 con Lanús ganamos, en Tucumán ganamos con tu gol, y hoy también. Sí, la verdad que sí, es una alegría doble. El fuerte es la cabeza, ¿no? Sí, se me está dando mucho de cabeza, así que bueno, también en la semana estuvimos practicando esa jugada, habíamos visto el partido contra Defensa de la última fecha, y bueno, sentíamos que nos faltaba un poco de decisión para los centros que tiraban, y bueno, se dio. ¿Y es un premio acá gritarlo con la gente? Porque el de Tucumán obviamente no contó con hinchadas argentinas. Sí, obvio, siempre es lindo hacer un gol acá y gritarlo con toda la gente que siempre está apoyando. ¿Sentís que te merecías esto después de ese quizás mal momento que tuviste que pasar en 2018 con el equipo? Sí, bueno, tuve mi aprendizaje, ahora me siento un poco más maduro, así que bueno, todos los partidos que vengan y pueda sumar minutos me sirven mucho, más para afianzarme con el equipo y en algún momento poder hasta pelear ahí un lugar en el primer equipo. Sólido por ahora en el once, ¿no? Con la falta de Agábalos. Sí, bueno, siempre trato de hacerlo de la mejor manera, obviamente que Gaby es un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, siempre que entro trato de aportar mi granito de arena para el equipo. Gracias. 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 Gracias.